Esta historia empieza hace mucho tiempo. En la era de los grandes descubrimientos, cuando nadie se preguntaba dónde sentarse, el suelo se convierte en la primera gran silla universal. Pasó el tiempo y empezamos a preocuparnos por estar cómodos. Poco a poco cambian las necesidades. ¿Cómo nos sentamos juntos en espacios públicos? Pasan los años y constantemente surgen nuevas preguntas y también sus respuestas. Así es como la historia llega a este punto. ¿Y ahora? Ahora las grandes preguntas las hacen los arquitectos. ¿Y las respuestas? Ahora Figueras responde. Bienvenido a Figueras. Especialistas en rentabilizar espacios con sistemas de asientos basados en ingeniería, diseño e innovación. Bienvenido a nuestro decálogo. ¿Se podrá hacer? Figueras se compromete a hacerlo, ofreciendo respuestas pensadas al más mínimo detalle. Cada proyecto es distinto. Sus necesidades son diferentes. Por eso primero el cliente plantea el proyecto. Y Figueras escucha. Figueras optimiza el espacio en todos sus proyectos, porque no importa la dimensión ni las singularidades. Cada proyecto es un reto. Cambia nuestro mundo y cambian nuestras necesidades. Innovar cada día, conjugar investigación y aplicación de nuevas tecnologías. Y sobre todo, escuchar a nuestros clientes. Es la única manera de adaptarnos a los cambios. En Figueras queremos contribuir a mejorar nuestro entorno. Por eso creemos en el ecodiseño y en la fabricación sostenible. Y cumplimos rigurosamente con las normativas internacionales de buen comportamiento ambiental. Con ocho showrooms en todo el mundo, nuestro equipo de profesionales y una red internacional de agentes, ofrecemos un servicio personalizado en todo el planeta. Aquí es donde todo empieza, porque la calidad de un espacio queda determinada antes de iniciar el proyecto. Hacemos realidad las ideas de arquitectos de todo el mundo, aportando soluciones en forma de piezas únicas. Somos especialistas en optimizar y rentabilizar el espacio. Y para seguir siéndolo, no podemos detenernos. Tenemos que hacer mejor lo que hacemos bien. Nuestro objetivo y nuestra razón de ser es la satisfacción de nuestros clientes. ¿Se puede hacer? Seguro. Para continuar avanzando, es necesario pararse y mirar atrás. ¿Qué es una silla? Una silla es una máquina para sentarse, dijo Le Corbusier. Y lo hicimos realidad. Así es. Figueras ha desarrollado los sistemas de asientos móviles para rentabilizar y optimizar el espacio. Son sistemas automáticos, flexibles, que se adaptan y combinan según las necesidades de cada proyecto. Son máquinas para sentarse, basadas en la innovación, el diseño y la ingeniería. Sistema Mutaflex De una forma tan simple como eficaz, las filas de butacas se almacenan bajo el escenario, transformando un patio de butacas en un espacio totalmente diáfano. Y un auditorio se convierte en una sala para banquetes tan solo presionando un botón. Sistema Mutasub Simultáneamente, todas las butacas desaparecen bajo el suelo de forma automática y en pocos minutos. El sistema deja el espacio libre de obstáculos y puede incorporar mesas de trabajo que convierten cada butaca en un centro de trabajo individual. Tribuna Telescópica El sistema de tribuna telescópica aporta una óptima visibilidad. Es el complemento perfecto al resto de sistemas para salas de grandes dimensiones. Una vez recogida la grada en la pared perimetral de la sala, conseguimos un espacio diáfano de uso polivalente. Son sistemas que crean espacios multifuncionales. ¿Quieres ver más? Pues empecemos un viaje que nos llevará desde nuestra fábrica de Lissada Moon, Barcelona, al mundo. Salas de conferencias polivalentes Macroespacios polivalentes Palacios de congresos Aeropuertos Estadios deportivos Salas de conferencias Parlamentos Cines Home Cinema Auditorios Hoteles y convenciones Áreas de espera Universidades y escuelas Esto es Figueras Más de 130 países Cientos de retos arquitectónicos Un equipo de profesionales expertos Y una respuesta para cada proyecto Esto es Figueras Respuestas para la optimización del espacio Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video.